Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Esta mañana se lanzó el Grupo Especial de Bienes Robados de la PDI. Dakar 2013 pasará por cinco ciudades del país, pero no contemplará Antofagasta. Servicio de Salud descarta casos de influenza en la región. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo de Madero Noticias. Comenzamos las informaciones para contarles que esta mañana se dio comienzo al Grupo Especializado de Objetos Robados, de la Policía de Investigaciones, que tiene como objetivo reducir este tipo de delitos. Además, se hizo un llamado a no comprar objetos robados. El informe es de la periodista Vilma Gelbes. Esta mañana en Antofagasta se hizo el lanzamiento oficial a toda la comunidad, la conformación y funcionamiento del Grupo Especial de Bienes Robados, GEBRO, de la PDI, que tiene como objetivo reducir los mercados de bienes robados y trabaja en la recuperación e intervención de estos. El modo de operación de GEBRO es a la inversa, partiendo desde la especie robada hasta la ubicación del delincuente. Esto porque la PDI está facultada para constatar los bienes robados en las casas de compra-venta y desde allí ubicar al delincuente. Aquí se ha instaurado el GEBRO, que es el Grupo Especial de Bienes Robados, y que se dedica a establecer el denunciante o el dueño de la especie sustraída. Hay que ver también que este es un proceso de investigación a la inversa del tradicionalmente. Aquí nosotros empezamos a investigar con respecto a la ubicación de la especie que se encuentra en poder de terceros y esa especie es producto de un delito. El Grupo Especial de Bienes Robados, GEBRO, comenzó en febrero en Santiago como estrategia contra la reducción de los mercados de bienes robados y hoy entra en operación en ciudades con más de 100.000 habitantes. Deyanira Rojas fue víctima de un robo hace unas semanas atrás. No obstante, a través de GEBRO pudo recuperar sus bienes, que consistían en un computador, un televisor y un reproductor de DVD. En este trayecto de la UNA me fueron a avisar que me habían sacado las cosas de mi casa y gracias a la producción de investigaciones que me fue a avisar, recuperaba las cosas porque los sospechosos las tenían. Y gracias a ello pude recuperar mis cosas y me fui al tiro a hacer la demanda para que puedan pagar lo que hicieron porque es un daño que le hacen a las... A mí me hicieron un daño en sacarme las cosas de mi casa. Además se entregó información necesaria a todas las personas para que conozcan este tipo de delitos conocidos como receptación y no fomente la compra de productos y objetos robados, ya que también estarían participando del delito. Una noticia muy positiva para los antofagastinos. Pasando a otras informaciones, Dakar 2013 recorrerá cinco ciudades de Chile. Sin embargo, Antofagasta no está dentro de la ruta, que se realizará entre el 5 y 20 de enero. El periodista Pablo Guerrero nos informa al respecto. Arica, Calama, Copiapola, Serena y Santiago serán las ciudades donde pasará el Dakar 2013. Así lo confirmó la empresa organizadora del certamen, Amaury Sport Organization, junto a la subsecretaría de deportes. El evento tuerca más exigente del mundo se desarrollará del 5 al 20 de enero de 2013, por quinta vez en Sudamérica. El director de la empresa organizadora del rally, Etienne Lavigne, se refirió al paso del Dakar por Chile. Estamos realmente muy orgullosos y muy contentos de organizar la mitad de la próxima edición aquí en Santiago de Chile. Gustamos mucho la idea de terminar en la ciudad, capital de Chile. Es un placer y sabemos que podemos esperar un nivel de organización muy alto. En la oportunidad también se confirmó que una parte de la última etapa deportiva incluirá una sexta ciudad en la quinta región, la que se conocerá cuando se define el trazado de la carrera de acuerdo a criterios deportivos. Un dato embargo es la omisión de la ciudad de Antofagasta en este evento, lo que ha causado molestias entre la comunidad. Fome, porque nosotros siempre esperamos el rally, uno se va para allá por la parroca roja y espera al pasar los autos. Creo yo que está mal, porque de cierto modo fomentaba el turismo igual de acá de Antofagasta. Y ya al no pasar, como que lo, no sé, le quita protagonismo. Lamentable, porque eso nos trae muchas consecuencias, sobre todo para la gente que es fanática de las tuercas. Y esperemos que haya alguna nueva propuesta. Pero siempre la gente que es fanática de las tuercas está pendiente de eso y también afectaría un poco al turismo. Sobre todo a la gente en Dakar, el team del Dakar es bastante fuerte, entonces los hoteles se irían en baja, los restaurantes y todo ese tipo de cosas. La directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes de Antofagasta, Marcela Enríquez, también conversó de este tema, mencionando que el organismo no tiene ninguna injerencia en las rutas del Dakar. Sí, la verdad que a nosotros nos encantaría que todos los años Antofagasta fuese sede, pero esto no depende de nosotros como IND, sino que es una comisión, la comisión organizadora de este evento internacional que es ASO. Ellos determinan, de acuerdo a todo ya lo que han vivido años anteriores, las experiencias, las rutas, los estudios que hacen el análisis, determinan efectivamente cuáles van a ser los recorridos definitivos. La directiva finalizó señalando que de todas maneras la región será beneficiada por este evento deportivo, ya que Calama será escenario por segundo año consecutivo del Dakar. El tramo que incluye Calama será el sexto del recorrido y llegará a la ciudad el 10 de enero de 2013. Pasando a otras informaciones, la línea de taxis colectivos Roca Línea 211 fue la ganadora del proyecto Iniciativa de Desarrollo de Mercado de Cercotec. Los ganadores de este concurso implementarán un sistema de GPS en sus vehículos, el informe de la periodista Vilma Gelbes. La línea de taxis colectivos Roca Línea 211 fue la empresa ganadora del proyecto presentado en 2011 dentro del programa Iniciativas de Desarrollo de Mercado IDM de Cercotec. Esto permitirá que la empresa implemente en sus vehículos un moderno sistema de GPS con el que optimizarán sus servicios entregándole más seguridad a sus clientes. Para nosotros el beneficio fundamental ha sido la parte de seguridad, seguridad para los pasajeros, mejor control de nuestras flotas, esto nos permite también un mejor ingreso a nosotros que es lo que busca Cercotec de que los microempresarios podamos desarrollarlo a través del tiempo y pienso que es una muy buena alternativa para las demás empresas que participan en nuestro rudo. Este programa es un concurso que premia y potencia la asociatividad empresarial que otorga sus ganadores recursos en efectivo para apoyar a micro y o pequeños empresarios que se unen para alcanzar o conseguir mejores oportunidades. Tenemos un programa que se llama Iniciativas de Mercado y DM que Cercotec pone a disposición de toda la gente de la región y que vence como postulación este 30 de abril. Tiende a buscar asociaciones como este ejemplo que nosotros hemos querido traer acá en frente a la Intendencia y dice relación con buscar sinergias entre colegas y entre colegas empresarios generando lo que se llama no competencia sino que coopetencia. Para la versión 2011 ya están abiertas las inscripciones y los interesados deben ingresar a la página web www.cercotec.cl completar el formulario de postulación que debe ser entregado en las oficinas de Cercotec hasta el próximo lunes 30 de abril a las 18 horas. Vamos a una pausa comerciales no se pierda de la sintonía de Madero Noticias gracias por su preferencia. Es Madero Noticias una presentación de Almagro calidad por dentro y por fuera Madero Noticias un contacto con la realidad todo un equipo de prensa trabajando para usted. es Madero Noticias una presentación de Almagro calidad por dentro y por fuera Madero Noticias un contacto con la realidad todo un equipo de prensa trabajando para usted. Muchas gracias por seguir en nuestra compañía continuamos con las informaciones en el ámbito de la salud Servicio de Salud de Antofagasta informó sobre el seguimiento de las enfermedades respiratorias además enfatizó que hasta el momento de hoy no existen casos de influenza en la región el informe del periodista Pablo Guerrero La jefa de atención primaria del Servicio de Salud de Antofagasta Iris Zapata fue enfática en señalar que no existen casos de influenza en la región y explicó que durante la temporada pasada solo hubo dos pacientes que presentaron esta enfermedad dichas declaraciones las realizó la experta durante el balance de enfermedades respiratorias que realizó el organismo esta mañana no tenemos casos de influenza en la región el año pasado tuvimos solo dos casos de influenza en todo el año lo que si tenemos para influenza que es otro tipo de virus que provoca una patología respiratoria y que es aquel que provoca patología respiratoria leve fundamentalmente rinitis o irritación de la nariz y garganta el para influenza por favor no confundirlo con la influenza porque no tenemos casos de influenza y si tenemos cuatro casos de adenovirus hospitalizados la profesional también explicó que para no atiborrar los servicios de urgencia hospitalaria las personas pueden consultar al Fono Salud Responde 600 360 7777 donde profesionales de la salud orientan a los usuarios que hacer según cada caso y hacia donde dirigirse en esta misma ocasión la Ceremi de Salud Karen Rojo se refirió al avance de la campaña de vacunación contra la influenza señalando que existe satisfacción en el organismo que dirige ya que se ha logrado una cobertura que supera con creces los programas de inoculación de años pasados estamos gratamente sorprendidos por los datos que estamos recopilando hoy en día con la campaña de la vacunación llevamos al 51,6% de la población que ya ha sido inoculada lo cual nos demuestra que los antifagastinos están tomando mayor atención en estas campañas hasta el último reporte oficial el detalle por grupo vulnerable es el siguiente embarazadas a partir de la décima tercera semana de gestación 45,3% enfermos crónicos 57,7% mayores de 65 años 35% y niños de 6 a 23 meses de edad 27,9% a esto se suma personal de salud público y privado con 93,2% y 69% respectivamente para las personas que deseen vacunarse mañana en la intersección de las calles Pratt y Mata habrá un vacunatorio móvil que atenderá entre 10 y 13 horas y luego entre 14,30 y 16,30 horas siguiendo con las informaciones en el ámbito de la educación hoy se celebró el día de la convivencia escolar esta actividad que se conmemoró en dos escuelas busca mejorar las relaciones humanas entre los alumnos el informe de la periodista Vilma Gelbes para entregar un espacio para la reflexión acerca de la calidad de las relaciones humanas al interior de los establecimientos educacionales el Ministerio de Educación decretó este jueves 19 de abril como el día de la convivencia escolar en la ciudad se celebró con actos en la escuela E56 Huanchaca y el Liceo de Estudios Contables y Administrativos en Leya con la presencia del Ceremi de Educación Vicente Ayala quien enfatizó que es importante que estas iniciativas se realicen para generar conciencia en los estudiantes sobre el conocido bullying estamos muy contentos porque esta actividad se está realizando en todo el país pero estoy acá en este momento en el colegio Leya que está celebrando como ustedes ven con alegría con optimismo con esperanza lo que significa mejorar nuestra capacidad de interrelacionarnos también hemos estado en la escuela Huanchaca donde también hemos tenido un hermoso actor por intermedio los niños hemos estado en un colegio particular subvencionado y en un colegio no cierto municipal El día de la convivencia escolar busca conocer qué tan inclusiva y respetuosa es la diversidad en cada comunidad educativa en todos los niveles tanto como establecimientos educacionales subvencionados o como particulares esta inédita iniciativa busca potenciar un ambiente de respeto tolerancia sin discriminación solidario de aceptación de la diversidad e inclusivo en la práctica este día será el paso inicial para marcar y subrayar las diversas acciones desarrolladas por los establecimientos tendiendo como referente la puesta en práctica de los objetivos de la ley general de educación para el ámbito de desarrollo personal y social en los diferentes niveles de enseñanza esto es todo en cuanto a las informaciones de hoy muchas gracias por mantenerse en contacto e informado por Madero Noticias nos vemos en la siguiente edición hemos presentado Madero Noticias los principales acontecimientos usted ya los conoce un contacto con la realidad en cualquier momento nuestro equipo de prensa volverá a informarle fue una presentación de Almagro calidad por dentro y por fuera de la realidad y por fuera es la realidad que se puede